¿Eres autónomo o tienes una pequeña empresa de hasta 50 trabajadores en Madrid? Si quieres dar trabajo a más trabajadores vecinos de la capital, puedes pedir la ayuda que ofrece el Ayuntamiento de Madrid. Puedes realizar hasta tres solicitudes que llegan a los 3.000 euros de subvención, si incorporas a una persona a tiempo completo, o a 1.450 si va a trabajar al menos 20 horas. Consigue toda la información y documentación en el portal madrid.es y en la sede electrónica del Ayuntamiento sede.madrid.es. Tienes hasta el 31 de octubre.